El día de hoy quizás para muchos les voy a contar una incómoda verdad. Estoy en un hogar típico de mi país en donde se utiliza la internet de diferentes maneras, en este caso tipo árbol, tipo rama, y te quiero enseñar las conexiones para que juntos podamos entender una situación que a veces complica y hace que tu internet sea la más lenta que puedes encontrar. Acompáñame. Por ejemplo, en este hogar tienen aquí el router donde viene la conexión de internet que viene a ser este cable negro que tú ves acá, que se le conoce como conexión de cable. Y de acá además tienen tres salidas hacia tres dispositivos que vendrían a ser repetidores en este caso. Pero tienes que empezar a contar cuántos dispositivos están conectados. Y vamos contando, acá hay una computadora de trabajo, además la persona que trabaja acá utiliza un celular, ya irían dos dispositivos, tienen además un dispositivo inteligente para ver contenido, ya van tres dispositivos. En otro cuarto tienen otra computadora, van cuatro dispositivos, otro televisor inteligente, van cinco dispositivos. Vemos acá un primer extensor de internet, está llegando el cable, esto lo que hace es manda la señal de internet por corriente eléctrica para que desde otro lugar se pueda jalar. Pero acá contamos un dispositivo más y vendría a ser el sexto. Y aquí nos podemos encontrar con otro repetidor que además tiene un séptimo dispositivo y la persona que está en esta habitación además utiliza celular, vendría a ser otro dispositivo o más, ya van ocho. Finalmente el siguiente repetidor, pero acá otra vez tenemos que contar otro dispositivo más de conexión a internet. Veo por acá además una tableta, sin contar además los celulares que podrían estar utilizando. Y finalmente tenemos aquí otra computadora en donde uno de los chicos recibe clases virtuales. Y ojo, aquí hay doble señal de transmisión, una que envía video y otra que baja video, pero no es la única computadora. Tenemos aquí otra más, que de la misma manera es para trabajar sus clases, es decir, envío video y bajo video. Lo que te acabo de enseñar que sucede en este hogar quizás no sea tu caso, pero no importa porque es para graficar finalmente una realidad que sucede en mi país y quizás sucede en el tuyo, los benditos árboles de internet. Las benditas formas que algunos se han creado de jalar internet o de repetir finalmente la señal pensando que así van a mejorar y todos van a tener un mejor servicio. Antiguamente se utilizaban este tipo de routers que venían con el formato ADSL. El peor que vas a poder encontrar. Si es que armamos todo lo que les acabo de enseñar con este tipo de conexión, sería pues el fin del mundo. Aquí utilizan lo que vendría a ser la tecnología HFC, que para no meternos en términos complicados utiliza la misma conexión de cable, es decir, esta entrada que tú ves acá. Esta es la que tiene la mayor cantidad de gente en mi país, pero generalmente suelen utilizarlo como te acabo de enseñar, tratando de jalar a la mayor cantidad de dispositivos posibles. Mis hermanos y mis hermanas de YouTube, los tiempos han cambiado. Hace algunos años efectivamente solamente estábamos en WhatsApp, de repente revisábamos Facebook, de repente veíamos un video en nuestro celular, que a veces solamente estaba a una resolución de 480. La resolución es muy importante. El día de hoy las cosas han cambiado. El día de hoy casi todo es video. Y mis hermanos, para que nos podamos entender, el video es el asesino de la velocidad y los datos. El asesino, así para que lo puedas entender. Consume muchísimo. Entonces, con todos los dispositivos que yo te acabo de enseñar, hay dos chicos tratando de hacer videoconferencias, recibiendo clases y además enviando ellos su video. Tengo una persona trabajando acá que hace lo mismo, hace teleconferencia, además con dos dispositivos desde su laptop, y a la vez está con su teléfono, está conectada por acá por videoconferencia, y acá tiene otra reunión por videoconferencia. Entonces, es imposible que tú puedas tener una buena calidad de internet. Y muchos estarán diciendo, lo que le falta es que de repente amplíen. Aquí tienen una velocidad de 60 Mbps, la cual ha colapsado. No da para más. Y así la aumenten a 100, y así la aumenten a 200, no habría ningún cambio, porque finalmente, todo lo que te acabo de enseñar, termina entrando por un solo cable, una sola conexión, un solo servicio, y se ocasiona un cuello de botella. Entonces, mucha gente insulta, dice, Movistar es una porquería. Claro, es una porquería. Y seguramente, no estoy defendiendo a las empresas. Lo que quiero que entiendas es por qué sucede esto. Y no necesariamente es culpa de las empresas, que seguramente no son las mejores del mundo, que seguramente podrían hacer mejor las cosas. Finalmente, el detalle somos nosotros por la cantidad de dispositivos que queremos meter a una sola conexión. En estos tiempos, ya no se puede, mi hermano. La solución ideal sería que tú te cambies de este sistema HFC al sistema de fibra óptica, pero lamentablemente, todavía no llega a muchos lugares. Si tú que me estás viendo, tienes la posibilidad de pasarte a línea dedicada a fibra óptica, es la mejor solución que vas a poder encontrar, porque esta puerta de entrada, digamos, por donde quieres meter todos tus dispositivos, se va a ampliar, va a ser mucho más grande. No esta pequeñita que utiliza este tipo de tecnología, para decírtelo en términos sencillos. ¿Cuál es el problema con el video? Para planteártelo de una manera fácil, un minuto de video son 1.800 fotografías. Multiplica entonces por una hora, multiplica por media hora, multiplica además, que esto a veces es por dos, porque es la cantidad de video que yo estoy enviando y la cantidad de video que yo estoy recibiendo al momento de, por ejemplo, hacer videoconferencia, al momento, por ejemplo, de recibir yo una clase virtual. Es mucha cantidad de información. Peor aún, si empezamos a cambiar resoluciones. ¿A qué se refiere eso? Tú con tu teléfono, cuando ves YouTube, cuando ves Netflix, muy probablemente tu conexión se acomode de manera automática y esté corriendo a 720p, que es una resolución relativamente buena para un teléfono. Esa misma resolución, cuando tú la quieres ver en un televisor, ya no da. Se ve feo, se ve pixeleado. Es por ello que los televisores tratan de ampliar esa resolución, de repente 1080p, y si es 4K peor, porque 4K es cuatro veces más información que la señal Full HD normal, común y silvestre. Entonces, ocupa mucho más ancho de banda. Más que la cantidad de personas que vivan en un lugar y que tengan una conexión de internet, lo que importa son la cantidad de dispositivos que se van a conectar a esa conexión y, sobre todo, para qué van a servir. Lo que tienes que hacer es empezar a distribuir. Si vives en un solo hogar, las compañías te van a poner trabas porque van a decir, es un solo hogar, tiene una sola puerta y probablemente Movistar solamente te permita un servicio y, claro, un servicio. Entonces, ahí ya tienes dos servicios. Cinco dispositivos deberían estar, por decirte, con Movistar y los otros cinco, de repente, con Claro. Mejor aún, si existe una persona que tiene su teléfono y puede sacar lo que vendría a ser un router movible de esos que llevan chip. Entonces, ahí ya tendrías tres rutas de escape para la gran cantidad de dispositivos que podrías tener. ¿Qué es lo ideal? Hasta unos 5, 6, unos 7 como máximo dispositivos por cada señal que tú tengas. Y muchos me estarán diciendo, y el precio, fíjate, en esta casa pagan 240 soles mensuales, que equivale aproximadamente a unos 70 dólares mensuales, más o menos redondeado. Es decir, si contratas tres servicios diferentes, uno de Claro, uno de Movistar, el siguiente unido a tu teléfono, que el cargo igual es de 70 soles o 65 soles, vas a terminar pagando menos y tu calidad de internet va a ser enormemente mejor, muchísimo mejor, porque vas a empezar a distribuir mejor las cosas. Evidentemente, no sería buena idea que cometas el error de que todos los dispositivos se puedan conectar a estos tres servicios que te estoy diciendo. Hay que empezar a separar 5 aquí con Movistar, 5 aquí con Claro, los otros 5 con el router movible. ¿De qué velocidades estamos hablando? Para una familia común y silvestre, 30 megabits por segundo podría ser poco. Aunque no me lo creas, en estos tiempos en que estamos con videoconferencias, si puedes tú obtener 50, vas a estar tranquilo. Aquellas personas que me quieren jugar y que les encantan los juegos en línea y que son gamers y todo lo demás, mi hermano, lo que tú necesitas es un router dedicado para ti solo, una conexión de internet para ti solo o para máximo, si es que vas a jugar, unos tres dispositivos, es decir, tu computadora gamer, tu celular y tu televisor y tener al menos una conexión de unos 30 megabits por segundo para que puedas estar tranquilo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Si ha sido así, déjame un like, activa la campanita, si no YouTube no te va a avisar cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides que si no has terminado la primera y en la secundaria, lo puedes hacer en el Bruno Traverso en el menor tiempo posible. Toda la información la estás viendo en estos momentos en pantalla. Nos estamos viendo en el siguiente video.